Socialización del proyecto de priorización de actividades turísticas en el Páramo del Sol, una investigación que se llevará a cabo en convenio con la Universidad de Antioquia. Estábamos contando cuál es la estrategia, cómo vamos a hacer esa investigación. Esta investigación está, digamos, en un convenio entre la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia y Corporaba y a través del grupo de investigación vamos a generar unas herramientas técnicas para la ordenación del turismo y ese fue el objetivo de hoy, presentar los objetivos, el trabajo, cómo va a ser el cronograma y los productos que se pueden esperar de este proyecto. En ese encuentro se encontraban diferentes entidades y sectores a quienes les interesa y compete el cuidado del Páramo del Sol, como lo son los guías turísticos, parques nacionales, la Secretaría de Agricultura, Corpo Urabá, entre otras. Todo con un mismo fin, realizar un trabajo mancomunado para llegar a acuerdos que favorezcan también lo que se denomina como turismo sostenible. Aquí teniendo en cuenta que se está tomando ciertas, teniendo en cuenta ciertas cosas para protección del Páramo, vamos a ver qué se nos sigue teniendo en cuenta nosotros los guías y a ver qué avances se siguen obteniendo para que de pronto en algún momento podamos seguir desarrollando de pronto el turismo en el Páramo o atenernos a las normas que ya radiquen las entidades comprometidas con el lugar. Ya logramos que el Consejo nos aprobara la Junta Municipal de Turismo, hoy con esta socialización del avance que se va a hacer en el estudio de capacidad de carga. Todo esto va a generar que Urrao sea un municipio ordenado en su turismo y que realmente proteja el medio ambiente y tenga un desarrollo para las comunidades. El proyecto finaliza como por fechas en octubre, pero los resultados preliminares ya con cara de muy finales estarían en junio-julio y esa otra época de agosto-octubre sería no solo para la socialización, sino para hacer ajustes o algunos cálculos adicionales que se deban incorporar del 2023. Proteger una gran riqueza como la que se posee en Urrao, llamada la Montaña Sagrada, es una responsabilidad de todos. De ahí a las expectativas que se generan para que estos proyectos dejen resultados efectivos que garanticen la preservación de la fauna y flora del páramo del sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!